Los DJs mexicanos Lin Fanstein, Toys Selecta, Mauricio Esparza, El Micro y el sonido jamaicano Natural High Music se presentarán de manera gratuita el próximo domingo 27 de marzo en el Monumento a la Revolución para clausurar las actividades culturales y artísticas del 32º Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México. Es un llamado a la comunión, es decir, que la calle es de todos, que las plazas son de todos y que estos espacios de convivencia son también espacios de diálogo, de intercambio, de aprender a convivir y de reconocernos en nuestra enorme diversidad. Este encuentro promete hacer de la explanada del Monumento de la Revolución una gran pista de baile. Voy a poner mucha música mexicana, algo de rock mexicano y también algo de reggae mexicano como homenaje al grupo que va a tocar después. Siempre música bailable y de fiesta. Yo voy a tocar cumbia, mucha cumbia, cosas africanas, algunas cosas de Fania, sobre todo de esas cosas nuevas que están apareciendo, de los remixes que se están haciendo. Y así que pues a bailar y a celebrar que la calle es de todos, que la ciudad es de todos y que es un espacio de encuentro, de diálogo y de celebración. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.